En Cuenca, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, donde Chile sorpresivamente se impuso a Colombia 2 a 1 y complicó lo que era para muchos una segura clasificación del conjunto cafetero a la próxima fase del certamen. Gran gol de Mario Salgado a la salida de un tiro libre. Empató Leonardo Enciso, apenas dos minutos después de la apertura tras Andina, pero iba a aparecer nuevamente el jugador que pertenece al VAR Italia, es decir, Mario Salgado, para establecer en el minuto 76 lo que fue el definitivo Chile 2-Colombia 1. Igualmente se puede asegurar que la gran sorpresa de la fecha...